¿Y países como India pueden aprovechar en términos de inversión, en términos que en este momento están fuera de economía que crece? Bueno, sí, sobre el papel probablemente sí, es una oportunidad. En la práctica yo veo dificilísimo, y India tiene otros retos y otras cosas, pero sustituir a China en muchas de las áreas donde la economía china se ha especializado, pienso que ya es una batalla bastante perdida, y el régimen político de China tiene muchos inconvenientes seguramente para las libertades y los derechos sociales, pero a nivel económico funciona como un reloj, una disciplina brutal, entonces pues yo creo que eso es bastante importante. Bastante importante.